¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la Hacienda La Rafaela y en esta ocasión con el Dr. Rafael Rodríguez, quien nos va a hablar de la genética que están produciendo aquí en esta extraordinaria hacienda. Doctor, cuéntenos un poco más. Bueno, Pablo, muchas gracias a Finca TV y a tu persona por acompañarnos esta mañana para hablar de lo que somos aquí en Hacienda La Rafaela, madre de la genética del Guirolando y madre de la mejor genética del caballo Cuartemilla para el rodeo, específicamente para la carrera de barriles. No se pierdan lo que les traemos aquí desde la Hacienda La Rafaela en Finca TV. Hacienda La Rafaela Hacienda La Rafaela, ubicada en Cioguía Riva, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Nosotros aquí en Hacienda La Rafaela nos hemos caracterizado por invertir en genética bovina y equina, en las razas Guirolando, Brangus, negro y Cuartodemilla, sobre todo para el caballo barrilero. En lo que es el área de la genética Guirolanda, hemos traído genética del Brasil y nos hemos esforzado por tratar de hacer un buen trabajo seleccionando los mejores toros y nuestras mejores vacas. Estamos en la capacidad de producción de embriones de Guirolanda, para lo cual ya tenemos a la disposición en venta, no solamente en nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. En la raza Brangus estamos haciendo la incursión con igual compromiso de la finca, traer la mejor genética, mejor adaptada a nuestro país. Y obviamente, por lo que nos conocemos quizás más en nuestro país, el caballo barrilero. Hacienda La Rafaela ha sido cuna de los mejores caballos barrileros en nuestro país. Con sendos campeonatos, diferentes grandes trofeos y diferentes grandes premiaciones. Arranca Lucía Rodríguez, los lomos de la gran Dulil. Entra en ese primer tanque, pasó Dulil. El primer tanque hacia el segundo, atacando Lucie. Lucie llegando, Lucie buscando, Lucie pasando tanque. Lucie hacia el tercero, va con toda la Dulil. Aquí en Finca TV. Se va, se va, se va, se va. 16.505. Hacienda La Rafaela está comprometida con la producción de caballos cuartemillas, caballos barrileros, entrenados, desarrollados para este fin. Hacienda La Rafaela cuenta en la actualidad con un programa de mejoramiento genético en tanto equino como bovino. Contamos la capacidad de producir nuestros propios embriones. Nuestros clientes satisfechos hablan por sí mismos. Hemos podido demostrar, no solamente localmente, regionalmente y quizás más allá de nuestra frontera, la calidad de nuestro ganado guirolando, que se adapta muy bien al trópico con alta producción de leche. En esto nos asiste el doctor José Ariel Vega, quien ha hecho grado de maestría en el tema de producción de ganado lechero y sobre todo es quien ha seleccionado la genética que se produce en esta hacienda para lo que es el ganado guirolando. En cuanto al tema del ganado equino, también tenemos que hablar de que Hacienda La Rafaela hizo inversiones importantes en traer vientres de Dash for Cash, de Smart Lilelina, de Pepe Sandbayer, de Jet of War. Son caballos que han dado la talla y han sido caballos probos en lo que es el rodeo y sobre todo lo que es en barriles. En la actualidad estamos en la segunda producción de embriones. Ya tenemos la primera añada disponible a la venta y tenemos también que decir que tenemos un nieto directo de Highbrose Cat, hijo del Cat Merada, que ya está en producción para venta de semen y no solamente a nivel nacional. Hacienda La Rafaela recientemente ha cerrado tratos para la importación de al menos dos ejemplares en lo que es barriles y para la importación de semen congelado de uno de nuestros padrillos aquí en Hacienda La Rafaela. Invitamos a cada uno de los que nos ven a través de los canales de Finca TV que puedan apersonarse, ver y cerciorarse de nuestra calidad genética, calidad genética que asegura nuestros campeones. Hacienda La Rafaela, cuna del caballo barrilero, cuna del campeón barrilero. Amigos de Finca TV, llegamos al final de esta extraordinaria visita a la Hacienda La Rafaela, donde conocimos una excelente genética bovina específicamente en lo que es la raza Gir y la raza Angus. Y también la alta genética del caballo barrilero. Doctor Rafael, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindó de entrar a conocer esta hacienda. Para nuestros seguidores, ¿dónde pueden ubicarlos? Como no Pablo, gracias a ti y a Finca TV por estar aquí con nosotros. A nuestros seguidores pueden seguirnos en las redes sociales en el Instagram Hacienda La Rafaela o comunicarse vía telefónica al 774-1435, donde nuestros clientes y seguidores pueden ahondar sobre la genética de esta finca. Hacienda La Rafaela, cuna de campeones. Y saben amigos, lo vieron aquí en Finca TV, más un canal, una aventura.